Convertir el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, caminar sobre el agua, calmar las tempestades, resucitar muertos, sanar leprosos y enfermos. Todos esos milagros fueron realizados por Jesucristo. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Marcos 10, versículo 27 Dios le concedió a su Hijo un poder sobrehumano que le permitió realizar numerosos milagros, muchos de ellos ante multitud de testigos. De esta forma Jesús demostró que era capaz de vencer a los eternos enemigos de la humanidad. El hambre, la enfermedad, los desastres naturales, los espíritus malvados y hasta la misma muerte. Hermanos, la vida a veces nos sorprende con profundas tristezas, con grandes pruebas y con terribles desilusiones. Es en esos momentos cuando debemos aperrarnos en la esperanza que nos brinda el único que puede cambiar nuestra historia y hacer grandes milagros en nuestras vidas. Jesucristo Esta oración será la escalera que nos ayudará a alcanzar ese milagro que tanto necesitamos. Oración inicial Oh Dios, dame grandeza de espíritu para perdonar, dame paciencia para comprender y esperar, dame voluntad para no caer, dame fuerza para levantarme si estoy caído, dame amor para dar, dame lo que necesito y no lo quiero, dame elocuencia para decir lo que debo decir, Haz que yo sea el mejor ejemplo para mis seres queridos, haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos, haz de mí un instrumento de tu voluntad, hazme fuerte para recibir los golpes de la vida y déjame saber qué es lo que tú quieres de mí. Padre celestial Padre celestial, estoy agradecido por las bendiciones que derramas sobre mí. Gracias mi Señor, porque a diario puedo ser testigo de tu amor, de tu compasión, de tu comprensión y de tu constante preocupación por mí y lo que deseo. En estos momentos, quiero elevarte esta oración a ti, porque yo sé que lo que es imposible para mí, ciertamente es posible ante tus ojos. Bendito Padre, mi vida gira alrededor tuyo, todos mis planes, mis metas, mis sueños, los pongo siempre en tus manos, porque tú eres el hacedor de milagros, porque sólo tú tienes el poder de hacer realidad todo aquello que he soñado y muchas veces parece inalcanzable. Señor, quiero que seas el que dirija mi vida y mi destino, que seas tú quien tome la rienda y me encamines en la senda correcta de la verdad y la vida. No quiero ir de la mano con nadie más que contigo, mi Dios, porque sólo tú conoces lo que es mejor para mi vida. Tú sabes lo que en realidad necesito y estás atento a mis necesidades como aquel Padre bondadoso y lleno de amor que eres tú. Tú conoces mi situación, Señor amado. Tú sabes que en estos momentos necesito de ti más que nunca, pues sólo un milagro puede ayudarme, una obra maravillosa que proviene de ti. Mi Dios incomparable, para ti no hay nada que no se pueda realizar, no hay nada que sea tan difícil y complicado, pues tú eres el Señor de todo y de todos. Tú eres quien dirige nuestras vidas y en quien yo hoy pongo mi confianza. Tú, mi Dios hermoso, que fuiste capaz de dividir los mares, de resucitar a los muertos, de sanar a los enfermos y muchas proezas más, eres el único capaz de poder entender esta súplica que llevo en el corazón. Tú conoces cuál es, Señor. Tú conoces mi vida, pues ya sea una enfermedad, un dolor que no puedo sanar, mi familia, mi negocio o cualquier cosa que ésta sea, en tus manos la pongo, Señor mío, para que me ayudes a conseguir ese milagro que tanto anhelo, según sea tu santa y perfecta voluntad. Muchos me han fallado, mi Dios, pero tú nunca lo has hecho y tengo la seguridad de que nunca lo harás, porque me amas de verdad, porque soy tu hijo y siempre buscas lo mejor para mí. No me dejes ni me desampares. Siempre estás a mi favor porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. No permitas que caiga en el temor, en la desesperación a causa de esta situación que parece imposible de resolver, Señor mío, pues yo sé que tú me sostienes, yo sé que tú me das la fuerza para continuar, y si es que no está aún en tus planes cumplir el anhelo de este hijo tuyo, sé también que me darás la fuerza suficiente para seguir caminando en fe, sin dejar de creer en ti y en tu poder ni un solo segundo. Toma mi vida, Señor amado, toma mi corazón y dame la calma que necesito en estos momentos difíciles. Yo confío en ti, mi Dios, pero te pido también que me des la paciencia necesaria para esperar en tus tiempos perfectos, para esperar por tu voluntad preciosa. Padre amado, hoy elevo esta plegaria hacia ti, para pedirte este milagro en mi vida, un imposible que sólo tú puedes concederme. y y y Acompáñame a cada instante, Dios mío, por favor. Señor, ayúdame a alcanzar este milagro, Señor amado. Tú sabes cuánto lo anhela mi corazón. Tú sabes cuántas veces he clamado al cielo pidiendo este favor. Pues sólo en tus manos está, Dios mío bendito, porque no hay nada que yo pueda hacer. Soy sólo un hijo tuyo que está dispuesto a tu merced. Por favor, escucha mi oración. Tú no conoces de imposibles, Padre. Tú sólo conoces de verdades, de amor y de paz. Sólo tú todo lo puedes, porque eres todopoderoso. Porque con un solo toque de tu mano en mi vida, todo estará solucionado. Porque con una sola mirada tuya, podré quedar sano. Porque con un soplo de tu espíritu, podré ver concretado aquello que mi corazón tanto desea y que sólo tú puedes conceder. Me quedo contigo, mi Dios milagroso, porque sé que escuchas mi clamor, porque sé que conoces mi situación y que tú harás lo más conveniente para mi vida y la vida de los que amo. Me quedo a tu lado, Señor, pase lo que pase, porque yo sé que tus planes son mejores que los míos y así como me das alegría cuando se hace realidad a lo que mi corazón desea, sé que me das consuelo cuando tu voluntad es otra. Señor, acompáñame y dame lo que necesito, mi Dios, porque tú bien lo conoces. Gracias, bendito Señor, por estar a mi lado y permitirme estos momentos de oración. Gracias porque tú miras directo a mi corazón. Gracias, mi gran Señor, porque contigo tengo todo lo que necesito para seguir adelante, confiado en que tú sostienes mi vida ahora y siempre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hermanitos queridos, esta plegaria la vamos a vivir durante siete días. El número siete es el número de la plenitud. Es la perfección sobre la perfección. El siete se cita en la Biblia setecientas treinta y siete veces. Como que es el número favorito de Dios. Son siete las copas de las que hablan en Apocalipsis. Son siete los sellos. Son siete las trompetas, siete los dones del Espíritu Santo. Setenta veces siete dice el Señor que debemos perdonar. Así que serán siete los días en los que viviremos esta plegaria, clamando a Dios para que se haga realidad en nosotros ese milagro que tanto anhelamos. Hermanitos míos, aferrémonos a la promesa que nos hace nuestro amado Señor en Marcos, capítulo 10, versículo 27. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Déjanos tus intenciones para orar por ti, regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho, y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!